Yeeeeyeayeayeayeayeayeayeayaayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Y aquíiiiiiiiiiii, Reuseplay en un nuevo gameplay de Minigol, chicos y hoy estamos con… ...¡Víctor, con Teamione y con Mayhola! ¡Chicoooo! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola. Guardios chavales! ¿Como estáis bien o que? ¡Ostraaaaad! ¡Yo estoy bien! Estoy mejor que Victor Estas mejor que Victor, si. Je te veo No, yo estás mejor que ¿Vistor no? Sí, estoy mejor. ¡¡WARGA participantler! ¡Hey! No no, no lo mates! ¡No! ¡No lo mates! Bueno chicos Ya hemos venido a una batalla de youtubers Aquí en mini wall y la vamos a pelear Aquí en la cocina gigante Y como veis Este es mejor Timba y Mayo van a ir juntos en el mismo equipo Y Víctor y yo Vamos a ir también juntos en el mismo equipo Y tenemos que pelear contra ellos Así que nada, nos vamos a poner Cada uno en una esquina para empezar la pelea Venga, cada uno en una esquina Dime Cuando dices si bueno chicos mueve la mano Como en el Instagram Si mueve la mano como si tuviera La cámara pero no la tengo puesta No, Víctor No, 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 que estoy diciendo No, que me caigo, no, Víctor Yo te ayudo, Víctor, yo te ayudo Yo te ayudo, Víctor, yo te ayudo No, Víctor Toma Pero que todavía no es pesado Pero que todavía no es pesado Venga, pues la batalla empieza En 3, 2, 1 Tiempo, tiempo, tiempo Vamos Vamos Vale Hay que intentar ganar Hay que ganar dos rondas como mínimo Para ganar Venga, se vale cualquier cosa Recordad que no hay gravedad Así que podemos matarnos volando también Aquí no tenía Venga, 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 venga Venga, 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 venga Juego, venga, venga, venga Riu, viene, 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 viene Venga, venga, yo no voy Riu, viene, viene Uu No estoy, no estoy No estoy Victor, ayúdame Cúbreme, Víctor No, no Pero no muere Que es inmune Cómo que inmune Es inmortal ¿Qué? ¡No! ¡Toma! ¡Bien! 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 ¡Es verdad! ¿Quién lo ha matado? ¿Has matado tú, Víctor? Yo, 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 yo he matado al mayor, yo he matado al mayor Bien, 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 y yo a Víctor, a Timba, vamos, 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 vamos ¡Toma! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Sí! ¡En el aire! ¡No! 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 ¿Qué te ha pasao? Creo que Río trae hacks Río trae hacks Que yo no tengo hacks, ¿qué dices tú de hacks ahora? Sí, que yo te he pegado tres tiros en el gestos ¿En el gestos? ¿En el gestos lo has pedido tres tiros? Sí, ponía gestos Sí, me he tapado ¡Me viene, me viene! ¡No! 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 ¡Lo maté ya! ¡Lo maté ya, tranquilo! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Pero este hombre! ¡Mátame con la piz... ¡Con la piz... ¡Es cara! ¡Buah! ¡Pero cómo os pegáis tan fuertes! Porque estamos en la cabeza Hay que apuntar a la cabeza para matar ¿En serio? ¡No me digas! No, no hay que apuntar a la cabeza ¡No! ¡Me ha matado! ¡En tu casa, chaval! Es que no lo dejas ni... Ni siquiera... ¡Mirad un poco cuando ya nos matan! Que estáis llorando todo el rato, ¿eh? ¡Feliz Halloween! ¡Grupo! ¡Feliz Javoli Vanessa, Grupo! 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 ¡Víctor, 30 segundos! ¡Ven aquí conmigo, Víctor! ¡Vamos, los revólveres! ¡Se ha grabado los revólveres! ¡Se ha grabado los revólveres! ¡Se ha grabado los revólveres! ¡Toma con el revólver! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¿Qué es con el revólver? ¡Me amas! ¡Si me he dado con el revólver! ¡Pero si tienes una pistolaca! ¡Toma! ¡Pues eso, revólver! ¡Es un revólver! ¡Toma! 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 ¡40-16! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! ¡Qué malo eres! ¡Hemos ganado! ¡Ja, ja, ja! Y somos de... ¡P***! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Rius con... ¡El mayo! ¡Vamos, mayo! ¡Vamos, mayo! ¡Vamos, mayo! ¡A reventarlo! ¡Mayuus! ¡Mayuus! ¡Tintor! 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 ¡Venga, vamos! ¡Oye, cuidado! ¡Ven un momento aquí! ¡Ven un momento! ¡Ven, mayo! ¡Tintor! ¡Tintor! Eh... ¿Mayuus is real? ¡No! ¡Nadie quiere mi shipeo! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Por la cocina? ¿Por la...? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vale! ¡La primera! ¡La primera! ¡La segunda! ¡Toma! ¡Vamoooo! ¡Vamoooo! ¡Qué pro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, vale, vale! ¡Para la pistola! ¡Para, bro! ¡Que siento! ¡Toma! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Noooo! ¡Toma, tu casa, chaval! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Tres, cuatro, cinco, seis! ¡Tres, cuatro, seis! ¡Halo! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡No, no, 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 no! ¡Pero si te has reventado! ¡Una minigun con una espada no puedes ganar la espada! No, que muestre que por caída A tu casa, Mayo Que eres un paquete, prostadora No, no, no No, tío A tu casa ¡Muere! Venga, chaval, vuelve, vuelve ¡No! ¡Eh! Nos están reventando, Mayo, eres muy malo Pero venga, tú eres el malazo Que lo sepan Buena timba, buena timba Menudo paquete Menudo paquete, está hecho el Mayo Lo están pasando fatal Lo están pasando fatal Lo están pasando fatal ¡Qué malo! ¡Me quiero ver el baño, que malo! ¡No! ¡Vamos, he matado, he matado! Ya está, ya está, ya está, le dao, le dao Ya está, ya está, ya está ¡A tu casa! ¡Qué suerte tiene el tío este, que pesado! ¡Ale, a tu casa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, allito! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡A tu casa! Tú también ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Corre, corre, 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 que nos mata! ¿Dónde está? ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma! 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 ¡Eso digo yo! A ver, a ver, a ver, vamos 9-11, 9-11, Mayo ¡No te mueras tanto, Mayo! ¡No te mueras tanto, Mayo! ¡No te mueras tanto, Mayo, eh! ¡Que yo estoy aquí campeando! ¡No! ¡Qué pesado con la minigun! ¡No te mueras tanto, Río! ¡Qué pesado con la minigun, el chaval este, tú! ¡Nooo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y se pega todo! Ooooo! ¡Ya viene el Río, no viene el Río! ¡Esta viene el Río! ¡No te mueras tanto, Mayo! ¡Ahhh! El Río está así aquí. ¡Ehhh! ¡Oty, Mayo! ¡Tostadoro! ¡Te adoro, tostadoro! Te adoro, tostadoro, eh. Te adoro, tostadoro. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Cuántos hablo? ¡No! ¡Holo! ¡Qué headshot me ha pegado el Víctor, tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Toma, toma, Timba! ¿Dónde está? ¡Pollooo! ¿Dónde está? ¡Eh! ¿Cómo he muerto? A ver, Timba, Timba, ¿dónde está? ¡Ahí con la... ¡Ahí con la... ¡No! ¡Qué muerto, Kino, eh! ¡Eh! ¡No lo malo, chato! ¡No lo imposible! ¡No lo tengo que dejar todo ese, ¿sabes? ¡Cuidado, Mayos! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué hackers! ¡Qué hackers son esta gente, ¿no? No sabes dónde estoy. ¡Holo! ¡Holo, el Víctor, tú! ¡Qué franca, su! ¡Hala! ¡A tu casa! ¿Dónde está? ¡No, pues no estoy en mi casa, estoy en un rimo! ¡No! ¡Oh! 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 ¡El Sarnoso! ¡Está aquí el Sarnoso, éste! ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡A tu casa! ¡Toma! ¡Pero, Víctor, cubremos las espaldas! ¡Dale, perdona! ¡No, no, 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 no! ¡Están Ríos ahí, escondidos! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Dale, dale, dale! ¡Toma! ¡Toma, oye, oye, oye! ¡Toma, oye, 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 oye! ¡Toma, oye, 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 oye! ¡Me muero de caída, enserio! ¡Te voy de caída! ¡Yo también! ¡Soy Rambo Man! ¡Soy Rambo! ¡Soy Rambo Man, viste! ¡Rambo Man! ¡Vamos! ¡Hue nuda! ¡Rambo Man! ¡Ahí! ¡Ahí viene Rambo Man! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vamos! ¡No muere! ¡Pero qué! ¡Cuatro! ¡No muere este! ¡No muere! ¡Es que está pasando! ¡No muere! ¡Ahora ahí! ¡Muerto! 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 ¡Vale, voy a hacer la épica! ¡Voy a hacer la épica! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No hay épica! ¡No hay épica! ¡No hay épica, no! ¡Vale, mira! ¡Se van matando hasta el teatro! ¡No! ¡Pero maldito Víctor! ¡Timba que diga con la minigun! ¡Y no se muere nunca ese tío! ¡Qué pesao con la minigun! ¡Te cubro! ¡Te cubro! ¡Toy hubo, ahí hubo por es! ¡Nubi toma, nubi! ¡No te coparas! ¡Nubi! 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 ¡No lo Noise! ¡Bien, bien! ¡Bien brown! ¡Toma! Halafalliri el escudo o qué qué ¡Que pacaká tengo el escudo o qué ese! ¡Toma! Tén cuidado que revientan ¡Ten cuidado que revientan! ¡Oh ¡Dios Speechamiento! ¡Vamos con la ratilla! ¡ tofu de la ratilla! Abajote la ratilla, abajo esta la ratilla Abajo la ratilla Abajo la ratilla ¡toma! A tu casa A tu casa A ver me he cargado el rius Toma 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 Vamos Yo lo sé Pues nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis darle un pedazo de like Suscribiros a los canales que están en la descripción Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Baa Adiós Pa' calao Pero Jajaja Música 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 Música